Muy buenas, estamos en el nivel 165 del juego Brain Test. Recoge tres manzanas, por favor. Tenemos aquí un manzano con tres manzanas y una cesta que la podemos mover usando nuestro dedo, ¿vale? Cada vez que agitamos el teléfono, voy a coger las dos manos, cada vez que agitamos el teléfono cae una manzana. Primero va esta, luego iría la del medio, ¿vale? Y por último, la de la izquierda, así que colocamos la cesta justo debajo de cada manzana, agitamos el teléfono y pasamos el nivel. Si os ha gustado el vídeo, recuerda pulsar el botón del pulgar hacia arriba. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para apoyarlo y poder seguir creando este maravilloso contenido y activar la campanita para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!